Conflicto que además se mediatizó, que toda la comunidad lo conoció. Obviamente desde el lugar del municipio estuvimos como presentes ahí, pero los que han resuelto y los que han tomado las decisiones al respecto es obviamente el Ministerio de Educación con su inspectora correspondiente, la inspectora de zona norte a nivel primario. Y bueno, podemos decir que hasta el momento las cosas en cuanto a lo institucional están mucho más tranquilas. Hoy por hoy hay una nueva directora al frente, desde la parte municipal trabajó haciendo el aporte, reforzando lo que es la limpieza de la institución y a la vez como un monitoreo por ahí también de la parte de PICOR, articulando con los referentes de PICOR de nuestra región. Así que bueno, consideramos que hasta el momento podemos decir que el año está cerrando de una manera tranquila, cada uno enfocado en su tarea y eso es algo muy importante. En este sentido, los que han trabajado fuertemente es el Ministerio de Educación, como decía al comienzo, con su inspectora correspondiente. ¿Qué ocurrió con la persona que se desempeñaba en la dirección, la persona que fue denunciada, digamos, en el centro de conflicto con los padres sobre todo? Tengo entendido que tiene una licencia, solamente eso, no tengo, digamos, más información al respecto. ¿Quién asumió en su reemplazo? Si esto son todas medidas por ahora temporales, no son definitivas. Y la verdad es que eso podría, digamos, como responderlo mejor la inspectora, porque son, digamos, todas esas decisiones tienen, digamos, o se toman, digamos, en función a resoluciones que hay en el Ministerio de Educación. Entonces, eso específicamente, digamos, cuáles son las decisiones así en relación a lo que significan y todo eso, o al tiempo no te lo puedo responder yo. Eso sí, por ahí la supervisora lo va a tener bien claro. ¿Quién asumió se desempeñaba como docente de aula? Sí, por suerte eso, digamos, la persona que asumió es una docente con mucha trayectoria, que quiere mucho a la institución y que creo, digamos, que va a poner, y él está poniendo toda su energía para que la escuela salga adelante y que vuelva a ser lo que siempre fue, ¿no? O sea, una escuela, digamos, muy importante para nuestra comunidad. Así que, bueno, ahí estamos. Nosotros desde la municipalidad lo que hacemos, tenemos profesionales del equipo de orientación escolar que asisten semanalmente, psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, que acompañan, digamos, bueno, aquellas necesidades, digamos, que vayan surgiendo en lo institucional y eso va a continuar hasta finalizar el año y volvemos a retomar, digamos, en el mes de febrero. Así que también seguimos acompañando desde el equipo, ¿no? Así que también seguimos acompañando desde el equipo.